Permíteme decirte lo que siento en esta canción Que mis ganas de verte no se han ido Que la distancia no me deja verte más Estoy sentado mirando tus fotos Preguntando qué pasó, por qué no sucedió Si la distancia fue el problema O tú nunca me quisiste Por qué no me dices Qué fue lo que pasó entre los dos Si yo fui el único que se enamoró Dime la verdad y dejo todo atrás Por qué no me dices Si fui un tonto al pensar que tú y yo Podíamos ser algo mejor Que solamente amigos Por qué no me dices Yo solo quiero escuchar lo de tu voz Estoy sentado Mirando tus fotos preguntando qué pasó Por qué no sucedió Por qué no sucedió si la distancia fue el problema Si yo fui el único que se enamoró Dime la verdad y dejo todo atrás Por qué no sucedió Por qué no me dices Por qué no me dices